Pero hoy se presentó formalmente la conferencia de prensa de las seis horas peruanas con la presencia de experimentados pilotos que supongo están un poco extrañados de que haya un team perteneciente a Magali TV. Hija, ya rugen los motores. Sí pues, el chato partidor, el torero y Robert ya están en la línea de partida de las seis horas peruanas con el Racing Team Magali TV. Ya no falta nada, tirarines. Por eso hoy varios pilotos se juntaron para anunciar la tan esperada carrera del próximo domingo. Es un orgullo competir con el equipo Racing Team Magali. Lo sabemos, Chinito. Ya nos veremos las caras el fin de semana. ¿Y quién es este gordito simpaticón? Raúl Orlandini Jr., uno de los favoritos. Pero mejor conversemos con un experimentado, Don Tito Pardo. Y tú y vos has declarado como que no es mezclar el automovilismo con la parándula. Bueno, tendrá miedo a que lo pesquen, Eduardo. No, no, por este lado no pasa nada. Todo bien, yo creo que es bueno, todo suma. Así se habla, mitito. Y todas esas cámaras son para el piloto más carismático, el más popular. Ah, nuestro chatito partidor. Los pilotos están agradecidos, porque hay mucha prensa, gracias a ti acá en la conferencia. Me parece bien, esa es la idea, ¿no? Un maestro. Gracias. Un maestro partidor, dice. Maestro, maestro solo. Maestro, mi chatito. Y este domingo somos. De todas maneras, ahora que los pilotos están de moda, yo estaré en primera fila. Yo también, quizás encuentro el amor de mi vida. O fácil, un choque y fuga. Digo, ¿no? Claro, pues es una carrera, ¿no? Ni modo, ¿qué más va? Se va a encontrar uno. Choque y fu. Nada más. Pero, ¿qué? Vamos con lo de Mario Vargas Llosa ahorita. Te dije eso hace un rato. Hace un rato me dijiste que íbamos a hacer una conexión vía microondas. Ah, ya, Guerrero. Guerrero, no te molestes. Está bien. Ya sé que estás seguroso en tu puesto. ¿Ah? Ya no te quieren votar, ya. No, yo ya he dado un paso atrás. Yo peso, pues. Pero si yo soy la que te contrato. Yo soy tu jefa, Guerrero. Métete eso en la cabeza. Tu jefa soy yo. ¿Cómo se hace el disimulado? No le gusta que le recuerden eso. Bueno, trabajas para mí. ¿Cómo la viste? Ya, mejor vayamos con algo romántico. Algo que Ney Guerrero no es y muchos de los hombres son tampoco. Increíblemente.